¡Hola! ¿Qué tal amigos de Mister TV? Mi nombre es Jazmín Delgado y estas son las noticias al día. Una vez más te invito a compartir esta transmisión en vivo. Prohíben a turistas con sobrepeso en Grecia montar animales. El archipiélago de Santorini es uno de los puntos turísticos más atractivos de Grecia y ofrecen un recorrido en caballos y burros. Ahora la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA por sus siglas en inglés, denunció estas prácticas que dejan a los burros paralizados por personas obesas con las relaciones provocadas por monturas mal ajustadas y la crueldad de los dueños que explotan a estos animales hasta la muerte. Y es que en pleno siglo XXI no entendemos que los animales no son ningún medio de transporte. En otra información, hablando de un hombre se monta sobre una oveja y el animal lo sorprende por la espalda. El siguiente video lo llamaron el karma instantáneo, luego de que este hombre se las ingeniara para montarse sobre una oveja mientras que sus amigos se reían al contemplar la escena. Pero cuando se distrajo, el animal salió corriendo furioso contra él, dándole un empujón por la espalda que lo hizo caer. Esto sí que es una verdadera dulce venganza, a ver si le vuelven a quedar ganas de volver a montar. En otra información, unas jóvenes bailan durante la ceremonia de cremación de su amiga para despedirla. Las siguientes imágenes han indignado luego de que cuatro jóvenes de Tailandia, vestidas de negro, bailan música de antro mientras estaban en el santuario donde realizarían la cremación de la otra joven. Una quinta persona se ve llorando desconsolada y muchos usuarios condenaron esta conducta. Pues cada quien despide a sus familiares, amigos como quieran, siempre y cuando no los olviden. Hasta aquí la información para Mr. TV, Jazmín Delgado. Muchísimas gracias por compartir el video.